bueno siguiendo con la parte ya hemos cortado el modelo y tenemos dos partes y ahora viene la parte más difícil que sería la unión aquí sería encontrar por ejemplo un cubo mes cube que sería el objeto si lo veo por aquí que está escalado muy grande esto la escala de este modelo es bastante grande bien entonces vamos a ver cómo lo podríamos hacer se trataría de hacer una pieza ese griega dijésemos que entre en todos los lados para no tener que ir repitiendo s x voy a ponerme en transparente mejor s z vale pongamos que sería esta una pieza que sería la que haría de unión o sea un hueco en una de las partes demasiado grueso lo veo se trata de conseguir una sola pieza para todas las partes igual para no tener los problemas porque esto ya es de por sí muy complicado y entonces sería colocar esto en esta parte y hay varias opciones hacer el hueco en todos o sea en todas estas partes otra opción sería hacer solo el hueco en en una de las partes por ejemplo en esta que la veo más fácil y en la otra hacer dijésemos una unión entonces primero voy a duplicar esto o sea para tener una referencia otra vez voy a doblar voy a doblar voy a doblar y una vez tenemos esto lo que no sé si en el vídeo se va a ver porque si cambio a esta posición a ver si dijésemos uno y uno iría aquí ya se ve bueno se ve no sé si en el vídeo no se va a ver aquí buscamos el centro del objeto el otro sería colocarlo aquí que es muy difícil así con el vídeo no se va a ver esto lo podemos rotar por ejemplo este plano mejor para no tener que andar dando vueltas nos aseguramos de que no se salga por ningún lado ya tendríamos dos este día por aquí que no sé cómo hacerlo para que se vea bien este día x y lo podríamos hasta dijésemos rotarlo este por ejemplo en la parte que tú dices que es muy difícil no entonces primero voy a ponerme así no se ve tampoco no se ve tampoco es difícil de manejar rotar en zeta porque está curvado y que no se salga por aquí vale no se sale por ningún lado y ya tenemos 3 ya les faltaría el último bueno yo los he subido tenía que haberlos hecho en la misma altura y este sería aquí ya digo esto ya digo esto en el vídeo como pierden calidad en youtube no sé si se va a ver pero bueno más o menos g y rotar en zeta para dijésemos coger la forma g y llega un poquito g y llega bien yo lo que procuro es que sean todos iguales para tener una referencia por si quería hacer dijésemos en esta parte los huecos también pero lo que vamos a hacer es otra cosa creo que nos irá mejor que sería unir todo esto luego duplicar vale entonces vamos a hacer que esto con esto se haga boleana voy a intentarlo los 4 a la vez no sé si va a salir y además no me sigue sin funcionar ahora sí selecciono todos y le digo que me haga una unión una boleana de unión y ha funcionado vale ya tenemos un modelo con la parte dijésemos que se tiene que encastar en el otro entonces lo que voy a hacer es duplicar por si acaso gx si muevo con control apretado siempre se queda a la misma altura o sea se mueve de 5 en 5 entonces de todas formas nos aseguramos vemos que está todo más o menos bien esto habría que hacerlo con mucho cuidado para que quede perfecto y entonces sería como he dicho he duplicado este que está aquí abajo y este lo que le vamos a hacer es una boleana al de arriba no sé lo veo un poco un poco de lado gx ahora bueno no lo había ajustado bien pero bueno se trata de encontrar que quede ajustado al mismo y entonces es este con shift presionado el otro y le decimos que diferencia a ver que pasa pues ha pasado que nos ha dejado los huecos aquí y como tenemos el objeto desaparece por eso he duplicado antes y ahora ya tenemos un objeto que tiene que encajar perfectamente con el otro ¿vale? no sé si ahora se va a ver si selecciono los dos esto iría aquí no se ve bien pero sí está correcto o sea digo que no se va a ver en el vídeo pero que sí que está correcto o sea una parte encaja con la otra perfectamente de hecho vamos a gz a subirlo un poco y nos fijamos que sí que tiene dijésemos los encastes en en la zona que le pertenece si ocultamos esto letra H vemos los huecos aquí ¿qué se puede hacer también? como sé que hay algunos tipos de impresora que si no regulas bien en el cura luego te puede dar problema lo que podemos hacer es seleccionar estas partes de aquí dijésemos la parte abierta primero habría que hacer un control T triangulizar podríamos dijésemos separar estas partes abrirlas un poco para que encaje bien pero bueno esto ya es otra historia esto se puede hacer en el cura en el programa cura se puede hacer ¿vale? que es para que encajen las piezas dijésemos es que según como tengas la impresora si los dos partes son tan iguales y no lo tienes regulado en el programa cura te puede costar encajarlo pero bueno básicamente sería esto GZ estas serían las dos partes ya dividirlo por otras partes ya sería otra historia pero para que te entre dices pero claro si no te entra de anchura para cortar esta pieza sería otra historia diferente también se podría hacer pero costaría muchísimo más sería cortar por aquí no sé o hacer las piezas separadas hacer todas las piezas separadas y encajaran en una no sé prueba no sé de momento nada más la 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 Gracias.